Música Efraín en este espacio tan lindo, tan cuidado, con todos los detalles, Meraki que nació hace muy poco, pero ya con una presencia en la ciudad. Sí, arrancamos hace un año y medio casi, empezó todo cuando yo estaba en España haciendo una pasantía, lo charlamos con mi hermana, que es la pastelera de Meraki y bueno, comenzó todo como un proyecto y hoy en día sigue, va creciendo y vamos agregándole cositas de a poco, innovando y bueno, tratando de que vaya siempre bien, de hacer cosas nuevas, cosas interesantes para ofrecer en la ciudad. Ya que estamos, la modalidad también es llevar un poco lo que está acostumbrada la gente, pero con técnicas nuevas, no siento, implementando algunas cositas nuevas, o algunas técnicas en platos ya conocidos por la gente, ¿no es cierto? Los platos igualmente se caracterizan por ser diferentes o por tener algunas combinaciones particulares que no son tan comunes, digamos. Claro, 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 esa es un poco la idea también de innovar sobre los gustos de la gente y algunas preparaciones nuevas, ¿no es cierto? ¿Tienen algún plato elegido o el que sea el más elegido por la gente? Bueno, todo lo vas haciendo vos. Sí, yo soy el chef y bueno, lo que más se elige por ahí son las pastas, las pastas gustan mucho, que bueno, hemos implementado algunas técnicas como pastas fritas, a la plancha, bueno, algunas pastas nuevas como los caramelos de salmón que tenemos, con forma de caramelo, que por ahí la gente se encuentra con eso en el plato y bueno, es nuevo, es raro y está bueno, ¿no es cierto? La gente lo elige por suerte. Efraín, bueno, en cuanto a los postres, María es la que está a cargo y son también con una característica, porque son muy bien presentadas en primer lugar. Sí, sí, los postres tienen también muchas técnicas, María es la que se encarga de esa parte y bueno, también muy bien decorados, siempre con una buena presentación y el sabor increíble, ya que los hemos probado todos, ¿no es cierto? Así que bueno, ella se encarga de esa parte, no me encargo, no soy chef pastelero. Bueno, ¿por qué Meraki? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? Bueno, Meraki significa algo hecho con amor, creatividad, pasión por lo que uno hace, debido a que bueno, tanto yo como mi hermana, los dos sentimos algo apasionante, por la cocina y bueno, eso es lo que queríamos transmitir a través del nombre y a través de nuestros platos, ¿no es cierto? Dejando un poco lo que nos gusta hacer, playado en un plato y que la gente lo pueda reconocer, ¿no es cierto? Efraín, bueno, se viene el Día de los Enamorados y también Meraki hay opciones especiales para ese día. Para el Día de los Enamorados tenemos un menú que vamos a hacer de cuatro pasos, donde bueno, también tendremos la carta, pero vamos a hacer un menú donde hay algunas preparaciones, algunas combinaciones que están buenas, son raras, pero cuando las comes son ricas, así que si alguien lee los cuatro pasos, estaría bueno que los pruebe para ver que esas combinaciones quedan ricas, ¿no es cierto? Fuera de lo normal, pero a la vez son sabrosas y son ricas, combina. Combinando un poco de frutas con hongos, bueno, un poco de todo, ¿no es cierto? Está bueno innovar en esas cosas, ¿no es cierto? Llegar a preparaciones donde la gente no está tan acostumbrada y por ahí dice, uy, un damasco con hongo de pino, no sé si me gusta y cuando lo probás te encontrás con sabores que son riquísimos, ¿no es cierto? Que podés combinarlos y quedan muy ricos. Así que, bueno, estamos con todos esos preparativos ya para el domingo este, el día de San Valenti. Y la gente tiene que hacer reserva, ¿no? Sí, sí, porque se ocupan todos los lugares, ¿viste? Entonces es mejor siempre reservar el lugar.